Si presentaron una denuncia, esperar que me notifiquen la denuncia. No sé si me entienden, o sea, si presentaron ellos una denuncia como lo han hecho o magnificado en los medios de comunicación, bueno, lo correcto es que mejor ya la autoridad me notifique para yo contestarla legalmente, no sé si me comprendan. Porque si entramos al juego otra vez de algo que ya se contestó en aquel tiempo, no tiene sentido. Ellos tratan de sustraer, muchas gracias, la atención. Yo no tengo la culpa de que algunos exfuncionarios hayan tenido ciertas o presuntas irregularidades en sus actuaciones y que se les haya formado expedientes administrativos y que otros tengan consecuencias de carácter penal en un momento dado. Si yo, yo en lo personal, absorbo la responsabilidad, ¿de acuerdo? Y le digo al Contralor, en primer lugar no lo hago, no hagas nada. ¿Sabe quién va a caer en el bote mañana o pasado? Yo. Por omisión o por encubrimiento de todo lo que he encontrado. ¿Cómo le puedes llamar tú a una especie de reactivo para llamar o sustraer la atención para llamarse la atención allá a los medios? Yo por eso les digo, miren, lo mejor que tenemos que hacer es que si presentaron una denuncia, pues que vengan y me notifiquen. Gracias. 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 Gracias.